... Muy buenas, saludos, bienvenidos a esta, la tercera edición de los servicios informativos aquí en Onda Algeciras Televisión. En este martes 27 de noviembre de 2018, duodécimo día de la campaña electoral, caminó a las elecciones autonómicas. Este domingo 2 de diciembre seguimos recibiendo la visita de candidatos electorales. Hablamos de este asunto, por supuesto, y de otras novedades que llegan hasta nuestra información a esta hora de la tarde en esta edición informativa. Resumimos en titulares. El boletín oficial de la Junta de Andalucía publica la propuesta de sanción a mejilloneras del sur por el abandono de las bateas varadas en Getares con 300 euros. Es decir, una cifra similar a la que tiene que pagar cualquier ciudadano de Algeciras por sacar la basura fuera del horario establecido o dejar en seres en la calle. Las bateas estuvieron unos nueve meses abandonadas. Una delegación de la ciudad china de Yoekin visitó ayer el ayuntamiento de Algeciras, donde el alcalde presidió la recepción oficial a los representantes de la ciudad asiática. Un encuentro que sirvió para firmar un acuerdo que será la base de las futuras relaciones entre ambas ciudades. La Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Aken ha convocado una nueva concentración contra la violencia de género. Una cita habitual cada último martes de mes, que en esta ocasión se produce solo dos días después del Día Internacional contra la Violencia de Género. Han recordado a las 48 víctimas mortales que se contabilizan en lo que va de año. Pues a esta hora de la tarde les seguimos contando noticias que llegan hasta nuestra redacción, como que el Ayuntamiento de Algeciras invertirá más de 300.000 euros en dos proyectos que se desarrollarán en la reconquista destinados a reordenar espacios, mejorar acerados, aparcamientos y dotar las calles de arbolado. El alcalde José Ignacio de Andaluz ha mantenido una reunión con la directiva de la Asociación de Vecinos Virgen de la Palma en esta barriada para informarles acerca de dos proyectos que ha preparado el Ayuntamiento para esta zona de la ciudad. El primero de los proyectos tiene un importe de 280.000 euros y consiste en la pavimentación de la calle Fray Bartolomé y la plaza de la Constitución, abarcando parte de Maestre Santiago y los anexos al Colegio Santa Teresa. La segunda actuación se centra en la zona de conexión de Virgen del Carmen con Príncipe de España y rondará los 50.000 euros. El proyecto contempla contener el talud que baja desde las edificaciones impidiendo que se invada la acera de tierra y suciedad. Además se gana con ello un espacio que permitirá ampliar la acera a unos tres metros y seguir así hasta la siguiente intersección. Vamos a arreglar aceras, vamos a poner arboleda, vamos a mejorar los aparcamientos, de tal manera que todo sea más bonito. Es muy importante modernizar nuestras barriadas. Contamos con una zona que es ya céntrica, que forma parte del paso a universidades, a hospitales, a polideportivos, al mercadillo, a las ferias. Y es cierto que hay que ensanchar esas aceras, darle alboleda para que sea más humana, más transitable, más abierta, más medioambiental, adaptarla también a nuevas normativas. Y yo creo que los vecinos muy responsablemente han sabido esperar, sabían la situación, les ha llegado el momento y la verdad estamos todos muy contentos. El alcalde ha explicado que se trata de una zona con numerosos equipamientos educativos y sedes de diferentes administraciones. Además del Colegio Santa Teresa y Juzgados, también se encuentran en las inmediaciones a PADIS, la UNED, la Politécnica, la Escuela Municipal Sánchez Verdú, el Registro Civil, Hacienda e incluso la Delegación Municipal de Fomento y Empleo. Es una zona de muchísimo paso, de muchísimos vecinos y hace falta también esa inversión para mejorar la estética y dar la imagen de una zona tan transitada de que Algeciras vamos a más y queremos ir a más y tenemos que mejorar. Y este proyecto de la barriada de la Reconquista es uno de los proyectos importantes que debe salir en estos meses. En la reunión, la Andaluce ha querido recabar las opiniones de los vecinos que se han mostrado satisfechos por sendos proyectos. Y le agradecemos pues este gran interés que ha tomado por esta barriada también, aunque claro, los presupuestos se sabe cómo son y cómo están, porque el ayuntamiento tiene ahí un ancla más grande que el Titanic y la verdad ahora está saliendo un poco a flote, esa es la verdad. Entonces pues en agradecimiento queremos darle solamente las gracias al equipo de gobierno y en su representación al alcalde por este proyecto tan importante que se va a realizar aquí en la Reconquista. La barriada de la Reconquista, con una antigüedad de casi 40 años, cuenta con aceras perimetrales con grandes carencias. Hay barreras arquitectónicas, falta arbolado y vegetación, por lo que es muy necesaria la renovación que plantea el ayuntamiento con estos dos proyectos que superan los 300.000 euros. Una delegación de la ciudad china de Yueqing visitó ayer el ayuntamiento de la ciudad, donde el alcalde presidió la recepción oficial a los representantes de la ciudad asiática. Un encuentro que sirvió para firmar un acuerdo que será la base de futuras relaciones entre ambas ciudades. Algeciras y la ciudad china de Yueqing afianzan sus relaciones mediante un acuerdo de cooperación que han alcanzado ambas localidades. La firma se produjo durante la visita de la delegación china al ayuntamiento, donde el alcalde José Ignacio Landaluce puso en valor las potencialidades que posee Algeciras, como su estratégica posición y su situación fronteriza y la importancia internacional que tiene su puerto en muchas de las rutas del tráfico de mercancías por vía marítima. El acuerdo se convierte en la antesala de un convenio marco que servirá para impulsar las relaciones futuras entre ambas ciudades y genere beneficios mutuos. Para el primer edil, la visita de los representantes de Yueqing refleja la intención de estrechar lazos de cooperación y promoción turística de las regiones de China con ciudades del sur de España. La delegación china estuvo encabezada por el presidente de la Asociación Municipal de Yueqing de Asuntos Exteriores, al que acompañó también el presidente de la Asociación de la Nueva Ruta de la Seda. Tras la recepción en el Salón de Plenos, las autoridades recorrieron algunos de los enclaves de interés del centro, como la Plaza Alta, la Capilla de Europa o el Complejo Arqueológico de las Murallas Medievales. El ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, ha dado a entender que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, trató de desviar la atención de las elecciones en Andalucía con su pulso a la Unión Europea sobre Gibraltar y el Brexit, al tiempo que ha reconocido que España tendrá poder de veto de cara al futuro acuerdo comercial entre Reino Unido y el bloque. Picardo ha explicado que la llegada del Partido Socialista al gobierno fue algo muy bueno para Gibraltar, un cambio de actitud con respecto al Partido Popular. Sin embargo, según él, el sábado, Pedro Sánchez parecía otra persona, no parecía el presidente socialista que tantos gibraltareños pensaban que iba a suponer un cambio. Según el dirigente gibraltareño, el jefe del Ejecutivo salió pretendiendo que había logrado algo grande sobre Gibraltar, como si eso fuese lo más importante en este momento, cosa que no lo es. Así las cosas, Picardo ha dejado caer que parece casi como un desvío de la atención de cara a las elecciones andaluzas, sin entrar en más valoraciones al respecto. Por otra parte, ha sostenido que tras lo acordado durante el fin de semana en Bruselas, la posición de Gibraltar es más fuerte de lo que era al tiempo que expresaba su pleno apoyo a la primera ministra británica, Theresa May, en el contexto del Brexit. Picardo ha subrayado que si los gibraltareños respaldaron en un 96%, la permanencia en el referéndum de 2016 no fue porque estuvieran enamorados de la Unión Europea y sus instituciones. Querían seguir porque saben, según afirma, que es la única manera de frenar a España y que tuviera derecho a veto cuando llegara el momento de las negociaciones del nuevo acuerdo comercial. Ahora, Fabián Picardo subraya España tendrá poder de veto, como está contemplado en los tratados de la Unión Europea en lo relativo a la negociación de nuevos acuerdos que deban refrendarse por unanimidad, gracias a los defensores del Brexit y a todos los que votaron a favor de abandonar la Unión Europea. No obstante, ha recalcado que aunque España pueda vetar en un futuro el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Reino Unido, Gibraltar incluido, no puede sacar a Gibraltar del Reino Unido. Cambiamos de asuntos. El boletín oficial de la Junta de Andalucía publica hoy el anuncio de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la propuesta de sanción a Mejilloneras del Sur, Sociedad Limitada, la empresa que, como recordarán, dejó durante varios meses bateas varadas en la zona de la playa Vegetales provocando quejas de los vecinos, malos olores que desprendían y por la presencia de escombros en la orilla. La multa es de tan solo 300 euros, es decir, una cifra similar a la que tiene que pagar cualquier vecino de Algeciras por sacar la basura fuera del horario establecido o por dejar enseres en la calle. Las bateas llegaron a la arena de la playa Vegetales después de uno de los temporales del pasado enero y la falta de reacción de esta empresa provocó que el Ayuntamiento de Algeciras solicitara al juzgado contencioso administrativo que adoptara medidas cautelares urgentes para retirar las bateas varadas. Desde el mes de abril, el consistorio venía realizando gestiones sin resultados, por lo que se vio abocado a acudir a los tribunales. El pasado 24 de julio, el Ayuntamiento de Algeciras, representado por sus servicios jurídicos, acudía a la comparecencia previa convocada por el juzgado de lo contencioso administrativo para exigir a la empresa, a la autoridad portuaria de la Bahía de Algeciras y a la Junta de Andalucía que retiraran las bateas de mejillones. El juez había estimado la adopción de la medida cautelar con carácter urgente que había solicitado el Ayuntamiento, ordenando solidariamente a las entidades demandadas la ejecución material de forma inmediata. En esa sesión no compareció ningún representante legal de la empresa y el juez ordenaba a las partes implicadas que presentaran una gran cantidad de documentación para clarificar su competencia, especialmente a la autoridad portuaria como institución que concesiona a las mejilloneras, ya que cobra las tasas y precios públicos por su instalación y debe vigilar que se cumpla el plan de contingencia, como la Junta de Andalucía que autoriza la actividad de acuicultura y debe velar por la integridad del Parque Natural del Estrecho. No sería hasta finales de septiembre cuando las empresas comenzaron a retirar los restos de bateas de la playa de Getares, donde han permanecido unos nueve meses. Hoy la Junta anuncia en el boletín oficial de la Junta de Andalucía una sanción de 300 euros y la obligación de mejilloneras del sur de adoptar las medidas oportunas para la restauración del medio natural, quedando obligada a retirar los residuos que aún quedan sumergidos y su entrega a un gestor autorizado en el plazo más breve posible. El equipo de gobierno sigue informando a colectivos sobre el plan de movilidad urbana. Después de hacer con entidades vecinales y grupos políticos, ahora traslada a taxistas y representantes del servicio de autobuses urbanos todos los detalles de este proyecto en el que trabaja el Ayuntamiento. El plan de movilidad urbana pretende reducir el uso de combustibles fósiles, las emisiones de contaminantes y los niveles del ruido al mismo tiempo que promueve el uso del transporte no contaminante, tanto colectivo como individual. Para la elaboración de este nuevo plan se ha hecho un análisis de todos los datos obtenidos mediante fuentes directas con la colaboración de la empresa Epipsa y a través de encuestas tanto telefónicas como presenciales en los distintos puntos de interés. Además, a través de diferentes encuentros con colectivos sociales y vecinales de la ciudad, se han atendido sus demandas para incorporarlas en el documento. En un último encuentro se ha dado voz a las propuestas que tanto los taxistas como los trabajadores del servicio de autobuses CTM puedan aportar al plan. Hemos tenido ya reuniones con las asociaciones de vecinos, se lo hemos explicado también a los grupos de la oposición y ahora pues tocaba a dos sectores muy importantes en la movilidad de la ciudad o los sectores claves en la movilidad en una ciudad como son los taxis y el autobús urbano. Entonces lo que pretendemos es que ellos ahora nos transmitan las enmiendas que creen conveniente, las mejoras que creen conveniente a la fase en la que nos encontramos de elaboración de este plan y con eso podremos mejorando para llegar a la confección definitiva del plan de movilidad urbana que lo tendremos en breve. La redacción de este plan está incluida en la estrategia de revitalización del barrio de la Caridad Puerta Europa, desarrollada por el Ayuntamiento de Algeciras y cofinanciada por Fondos Europeos de Desarrollo Regional FEDER de la Unión Europea. El alcalde José Ignacio de Andaluz ha mantenido esta mañana un encuentro con Pedro Cantos y Juan Garriga, promotor y arquitecto respectivamente de un hostal con uso de residencia de estudiantes que se pretende construir en Algeciras. Para ello se aprovechará una edificación ya construida pero que nunca ha tenido uso junto a una plaza pública rodeada de edificios y con cuatro accesos posibles que se sitúa cerca de la Escuela Politécnica Superior de Algeciras y del edificio Imas de Masí de la Fundación Campus Tecnológico. La residencia pretende tener 25 habitaciones dobles con baño independiente, dos de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida, distribuidas en dos plantas que serán adecuadas para poseer un uso más funcional y la última tecnología disponible, al tiempo que se va a modificar la fachada actual, mejorando su estética. Cabe destacar que la tramitación de permisos y licencias se encuentra ya muy avanzada, esperándose que pueda estar en uso durante el curso 2019-2020. El alcalde de la ciudad ha mostrado su satisfacción por el avance de este proyecto que viene a responder a una demanda de los universitarios de Algeciras y también es una buena noticia para la ciudad, en tanto que supone una mejora del ambiente universitario y una opción interesante para que jóvenes de fuera decidan estudiar en Algeciras. La Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Akena ha convocado una nueva concentración contra la violencia de género, una cita habitual cada último martes de este mes, que en esta ocasión se produce solo dos días después del Día Internacional contra la Violencia de Género. Victoria Akena ha recordado a las 48 víctimas mortales que, según el colectivo, se contabilizan en lo que va de año. Con la celebración del Día Internacional contra la Violencia de Género aún muy reciente, las voces de denuncia se han elevado hoy de nuevo en Algeciras. Una voz silenciosa que recuerda a las 45 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año, la última ayer mismo, a las que hay que sumar tres menores fallecidos a manos de sus padres en un entorno de violencia familiar. Son los datos que ha ofrecido la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Akena en la concentración celebrada en la Plaza Alta. Miembros del colectivo y de otras entidades, junto a representantes institucionales, se han dado cita como cada último martes de mes para seguir plantando cara a una lacra social que no cesa. Desde la asociación insisten en la necesaria implicación de toda la sociedad y en trabajar en materia de prevención para erradicar las agresiones de género. Pero esto hay que luchar día a día, no solamente el último martes de cada mes, o solamente el día 25 o el día 23 o hacer cuatro actividades. Esto hay que prevenirlo, hay que prevenirlo en los colegios, hay que prevenirlo en los institutos, hay que prevenirlo en las familias, hay que evitar modelos que los niños luego reproduzcan. Autoridades y colectivos sociales coinciden en que la concienciación ciudadana es clave. No se puede entender, en el estado de bienestar en el cual vivimos, en un país tan desarrollado, con tantos avances, con tanto, esas muertes es impensable, es ilógico que se produzca. Así que esperemos que todos, en esa postura unánime, uniforme, todos comprometidos por la igualdad y en contra de la violencia de género, que no se vuelva a ocurrir ni una sola más, ni una muerte más, ni una situación como la que se vive. Es decir, no se puede entender, es que no se entiende que en nuestro país esté ocurriendo esto. Las personas que estén sufriendo malos tratos tienen a su disposición un teléfono para denunciar los hechos. Es el 016, es gratuito y no aparece reflejado en la factura, aunque sí hay que borrarlo del historial de llamadas del terminal. Y esta mañana, en el entorno de la Plaza de Andalucía, un hombre de mediana edad ha sufrido una estrepitosa caída por una de las escaleras de las instalaciones. Efectivos médicos y de la Policía Local han acudido rápidamente y el hombre ha sido trasladado al Hospital Punto Europa con contusiones varias y una herida en la cabeza que sangraba profusamente. Se da la circunstancia que el herido ha tenido el accidente después de que, presuntamente, haya salido huyendo de un restaurante de la zona donde había comido para no tener que pagar la cuenta. Fuentes de la Policía Local de Algeciras han confirmado la intención del restaurante de formalizar la correspondiente denuncia. Duo décimo día de campaña, como decíamos al principio de este informativo, la secretaria general del PSOE de Andalucía, presidenta de la Junta y candidata a la reelección, Susana Díaz, ha realizado una visita al campo de Gibraltar hoy, con un primer encuentro que ha mantenido con mayores el municipio de San Roque para posiblemente visitar Algeciras, donde ha ofrecido un miting electoral en el edificio Guillermo Pérez Villalta. En su primera parada en la comarca, concretamente en San Roque, la candidata a la reelección, Susana Díaz, en campamento, ha mantenido un encuentro con mayores del municipio, a quienes ha trasladado las propuestas del Partido Socialista de cara a los comicios del próximo 2 de diciembre. Entre otros asuntos, Díaz también se ha referido al acuerdo sobre el Brexit. Mire, yo lo que tenía clarísimo es que del acuerdo que firmara Reino Unido y España tenía que salir un compromiso nítido con los vecinos y vecinas fundamentalmente de la línea, 10.000 personas que todos los días entran a trabajar en la verja, con los andaluces, sobre todo jóvenes, que están en Reino Unido trabajando y culminando su formación, y los residentes que hay en la costa que aseden a nuestros servicios públicos. Fue lo que le planteé a Pedro Sánchez el primer día de esta negociación, y es evidente que ha habido compromiso, sensibilidad, y además de los intereses generales de España, se ha tenido especial atención y especial sensibilidad, insisto, con los 10.000 linenses, hombres y mujeres, que todos los días entran a trabajar y que tienen derecho a la seguridad y a la certidumbre. Tras el mitin que ha ofrecido Díaz en el edificio Guillermo Pérez Villalta, en Algeciras, esta tarde en Marbella comparte escenario en un acto público con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y secretario general del PSOE. En la campaña electoral por los comicios andaluces. La de este martes es la segunda y última presencia de Pedro Sánchez en la campaña electoral andaluza, cuya intensa agenda internacional le ha impedido tener una mayor participación. Ha estado en la Unión Europea, como recordamos, para alcanzar ese acuerdo sobre el Brexit, que lo obligó a posponerlo hasta este martes. Actos electorales, en el que la candidata a la presidencia de la Junta ha reclamado la mayoría rotunda para el PSOE en Andalucía, en las elecciones del 2 de diciembre, para que Andalucía siga avanzando. En la anterior intervención, Sánchez se mostró convencido del triunfo de la presidenta de la Junta, apostando que lo más importante es que nadie se quede en casa el 2 de diciembre y conseguir esa mayoría para Susana Díaz. Las necesidades educativas de la ciudad se convierten en una de las principales preocupaciones de los populares en la campaña electoral. La candidata del PP al Parlamento Andaluz por Cádiz, Pilar Pintor, visitó ayer la Escuela de Idioma y recordó que en los terrenos cedidos por el Ayuntamiento a la Junta para la Construcción del Conservatorio Paco de Lucía se preveía también la ubicación de la futura escuela que requiere mayor espacio y mejor equipamiento. La candidata del PP al Parlamento Andaluz por Cádiz y vicesecretaria del Partido en Algeciras, Pilar Pintor, asegura que la Escuela de Idiomas es otro ejemplo más de la mala gestión del PSOE al frente de la Junta. Pintor señala que cuatro años más de socialismo es sinónimo de más proyectos vacíos, caso de esta escuela, cuya nueva ubicación se proyectaba junto al futuro Conservatorio de Música Paco de Lucía en los terrenos que el Ayuntamiento cedió en Fuente Nueva, sin que el Gobierno andaluz haya avanzado nada del proyecto, según afirma. La candidata popular ha visitado las instalaciones de la Escuela de Idiomas que actualmente se ubica en una de las salas del antiguo Asilo San José, una sede que se acondicionó en el año 2012 tras un acuerdo del Ayuntamiento, directiva y profesorado ante la gran demanda del alumnado. Pintor entiende que el campo de Gibraltar se merece un lugar más grande con mejores instalaciones para los más de mil alumnos que acuden a sus clases. Por ello, pide a la ciudadanía que sea consciente de la necesidad de un cambio en Andalucía, cambio que garantice un mejor espacio educativo, ya que a su juicio no se puede seguir 40 años más con este modelo socialista caduco. Además, ha pedido el voto para Juanma Moreno el próximo domingo en las elecciones andaluzas para hacer de la comunidad un espacio de oportunidades y futuro para todos. Además de las necesidades en la Escuela de Idiomas, la candidata del PP, Pilar Pintor, se ha hecho eco también de las carencias que a su juicio tiene la formación profesional dual en Cádiz. En concreto, Pilar considera que no hay plazas suficientes para dar respuesta a la demanda del alumnado de la provincia. El PP apuesta por el incremento de plazas en los títulos de formación profesional dual que se ofertan en la provincia es uno de los compromisos que incluye el Partido Popular en su programa de gobierno con el que se presentan las elecciones autonómicas y que hoy ha trasladado la candidata del PP al Parlamento Andaluz por Cádiz, Pilar Pintor, a la comunidad educativa del Colegio San José Virgen de la Palma, un centro en el que se imparte este tipo de formación, en concreto, de la rama sanitaria. La formación profesional dual es una nueva modalidad dentro de la formación profesional. Combina los procesos de enseñanza y aprendizaje en la empresa y en el centro educativo. La candidata ha defendido este sistema que impulsó el anterior gobierno central del PP y ha garantizado que de llegar su formación a gobernar en la Junta tras los comicios del 2 de diciembre habrá plazas suficientes para el alumnado gaditano. En este centro que tienen ustedes detrás se imparte la rama sanitaria pero muchos alumnos se quedan sin poderla cursar porque no se ofertan las plazas suficientes. Les doy el dato de que son más de 5.000 jóvenes los que en la provincia de Cádiz se han quedado fuera y volvemos a demandar porque no solo la formación, también el empleo y estamos en una comarca con un potencial importante y vamos a trabajar para que eso sea una realidad a partir del 3 de diciembre. Pintor ha insistido en las ventajas de la formación dual para ofrecer además de enseñanza de calidad una salida profesional. Y la candidata de Adelante Andalucía al Parlamento Andaluc por Cádiz, Inmaculada Nieto ha mostrado hoy el compromiso de la coalición de dar el impulso que necesita actualmente la Universidad de Cádiz para lograr consolidar el campus universitario de la comarca del Campo de Giroaltar fortaleciendo sus titulaciones y mejorando las condiciones que tiene el profesorado. La candidata ha señalado que la universidad pública en general tiene retos importantes por delante y la Universidad de Cádiz no es una excepción. Entiende, Inmaculada Nieto, que el Partido Socialista pedalea en el aire cuando habla de I más D más I mientras mantiene en un cajón proyectos emblemáticos universitarios y maltrata a sus docentes. Considera la candidata al Parlamento Andaluz que el Gobierno de la Junta no está a la altura de las circunstancias careciendo de una estrategia global que posicione a las universidades públicas andaluzas de manera conveniente y afirma además que el caso concreto de la Universidad de Cádiz sirve para ilustrar esta situación con un proyecto de campus tecnológico durmiendo en un cajón a pesar de la reiterada apuesta que el PSOE dice tener por el campo de Gibraltar. Apunta Nieto que la Junta tiene el campus tecnológico, campo gibraltareño, completamente paralizado sin ni siquiera mencionarlo desde 2016 y recuerda que el proyecto inicial pensado para unar empresas y conocimiento en el ámbito del transporte, logística, comercio internacional o el entorno portuario dispone de 300.000 metros cuadrados en alamillos mientras el abarrotado edificio construido como primero de los que vendrían se muestra ya totalmente insuficiente para albergar las sedes de las titulaciones, su profesorado e investigadores y los casi mil alumnos y alumnas de la misma. Junto a las carencias en infraestructuras, Nieto ha mostrado la preocupación de la coalición por el profesorado sustituto interino con salarios que rondan los 900 o 1.000 euros mensuales si sus contratos son de jornada completa. Por poco menos de la mitad muchos docentes ejercen su labor con contratos de media jornada a pesar de asumir tareas que les llevan a trabajar muchas más horas de las cotizadas. Pues la visita de Susana Díaz, aunque en clave electoral, es para el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluz, una oportunidad desperdiciada para abordar los proyectos que Algeciras demanda a la Junta de Andalucía. Lamenta que después de haber solicitado su presencia como presidenta del gobierno andaluz en numerosas ocasiones, venga a Algeciras sin posibilidad de repasar con la primera autoridad municipal las actuaciones en materia de educación, empleo, sanidad o justicia. Pero además de los de su competencia, la alcalde asegura que también le hubiese gustado que defendiese ante el gobierno central las necesidades del campo de Gibraltar que dependen de Madrid. Recuerda todos los proyectos que puso sobre la mesa cuando se reunió con ella en Sevilla. Ha pasado casi un año y nada ha ocurrido. Es decir, sigue pendiente la escuela de idiomas mejorada, sigue pendiente el conservatorio Paco de Lucía, sigue pendiente la ciudad de la justicia, sigue pendiente todo, absolutamente todo. Hasta tenemos las clases apuntaladas en un colegio que podría haber visitado hoy, que hubiese sido interesante. En el tema de educación que es básico, pero también me hubiese gustado que nos hubiésemos reunido, que juntos hubiésemos pedido que el Ministerio de Fomento se agilicen las obras de infraestructura para que el tren vuelva a recuperar el trayecto de Algeciras hacia Madrid que está interrumpido por unas inundaciones. Me hubiese gustado con ella pedir que el gobierno de la nación, el gobierno de Pedro Sánchez, el otro día cuando nos presentó el plan campo de Gibraltar, pues el campo de Gibraltar es un club sin fechas, sin cifras, sin cantidades, sin compromisos. Es decir, que es que al final me hubiese gustado que Susana Díaz hubiese exigido a los socialistas de Madrid lo que hace falta para el campo de Gibraltar, especialmente para la línea y también para Algeciras. Y precisamente, miembros del cuerpo de funcionarios de prisiones de Algeciras han mantenido esta mañana un encuentro aprovechando la visita de la presidenta de la Junta de Andalucía en el marco de las elecciones andaluzas. Le han pedido mejoras salariales en sus condiciones laborales, más personal y más formación. Por su parte, Susana Díaz se ha comprometido a trasladar sus demandas al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Trabajadores de instituciones penitenciarias han aprovechado la visita a la comarca de la presidenta de la Junta y candidata del PSOE a las elecciones andaluzas Susana Díaz para transmitirle sus reivindicaciones. Entre ellas se encuentra una equiparación salarial. Exigen al menos un incremento retributivo de media aproximativa de 375 euros en el complemento específico para los ejercicios de 2019, 2020 y 2021, tal y como se acordó el 25 de septiembre. Pero no se quedan ahí las demandas de los funcionarios de prisiones cuerpo perteneciente al Ministerio del Interior. No solamente reivindicamos una equiparación salarial, reivindicamos que seamos agentes de la autoridad. No puede ser que ante una agresión nosotros no tengamos presunción de veracidad. No puede ser que la RPT de cualquier centro sea deficitaria. No solamente a nivel de seguridad sino también a nivel de tratamiento. No puede ser que no tengamos formación. Nosotros aprobamos, yo por ejemplo aprobé hace 12 años y desde hace 12 años no he recibido ningún tipo de curso para formarme, que al final mi formación, lo beneficiado son lo interno. Además piden uniformidad adecuada. Susana Díaz les ha asegurado que le comunicará sus demandas al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Los funcionarios de prisiones han protagonizado durante octubre y este mes de noviembre movilizaciones en toda España exigiendo que el gobierno central se siente a negociar. En Algeciras se concentraron en la puerta de la cárcel de Botafuegos. Consideran que la situación se está haciendo insostenible. El Banco de Alimentos del campo de Giraltar prepara la gran recogida prevista para los próximos días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Los voluntarios estarán en los más de 11.000 puntos de donación que habrá habilitados en hipermercados, supermercados y tiendas de alimentación y en todo el territorio nacional. Por sexto año consecutivo y ante la constatación de que las necesidades alimentarias de miles de familias españolas siguen siendo una realidad, la Federación Española de Bancos de Alimentos, junto a los 55 bancos que la integran, celebrarán la gran recogida de alimentos 2018. Esta extraordinaria operación se va a desarrollar los próximos días 30 de noviembre y 1 de diciembre en todo el país con el lema «Se protagonista». El objetivo de la gran colecta de este año es alcanzar los 22 millones de kilos de alimentos no perecederos logrados en pasadas ediciones. Para conseguir esta meta, los bancos de alimentos precisarán, además del apoyo ciudadano y la difusión en los medios de comunicación y en redes sociales o con el apoyo de webs solidarias, la implicación de su principal motor, los voluntarios. En esta ocasión se necesitarán unos 130.000 voluntarios que, de forma generosa y altruista, dediquen cuatro horas de su tiempo a motivar al público para hacer sus donaciones e informarles sobre el tipo de alimentos que más se necesitan para la cesta básica. Los voluntarios estarán en los más de 11.000 puntos de donación que habrá habilitados en hipermercados, supermercados y tiendas de alimentación en todo el territorio nacional. Allí los donantes podrán entregar sus alimentos, así como también en las mesas de recogida de un importante número de empresas, centros educativos y diferentes instituciones que se sumen a la iniciativa. Inversiones privadas hacen que Algeciras cuente con la primera exposición permanente sobre la música en Cádiz. Esa exposición sin precedentes, única en la provincia, recoge una muestra de los instrumentos musicales que existían en las distintas épocas, desde la prehistoria hasta nuestros días. También muestra y explica los distintos instrumentos musicales clasificados por familias. Se pueden tocar ver los instrumentos que hoy en día compone una orquesta sinfónica. La exposición además de mostrar la historia de los instrumentos y su mecánica, acerca también al público cómo es el trabajo en los ensayos, la figura del director de orquesta, el concertino, el timbalero y cómo se disponen los músicos según sus instrumentos en una orquesta sinfónica. Los músicos de la provincia de Cádiz y el campo de Gibraltar tienen un lugar en la exposición, en los paneles que recogen sus biografías. Artistas como Manuel de Falla, Camarón de la Isla, Paco de Lucía o José María Sánchez Verdú, entre otros, están presentes en la muestra, que cuenta además con la última tecnología, como en el caso de las audioguías para los visitantes, a las que ponen su voz reconocidos locutores de radio y que de forma muy cómoda amplían la información a través de los códigos QR. El Cubo de la Música cuenta también con exposiciones temporales que gestiona conjuntamente con la asociación AEPA. Así, la exposición, la Algeciras D, recorre en imágenes fotográficas y en documentos la vida social de la época de los músicos a los que se le dedica la exposición. Pues así ponemos el punto final. Les dejamos el testigo ya a los compañeros de los servicios informativos de la sección de deportes con todas las novedades y todas las noticias al respecto. Muchísimas gracias por acompañarnos y por permanecer fieles a nosotros. Que pasen una feliz noche. ¡Gracias!